Me va a ser muy difícil esta comparativa Porque está justo al lado de mi SH Viewarts favorita mis bros Y listo mis bros Aquí tenemos al nuevo Broly exclusivo de la New York Comic Con Que muchas gracias al bro Big Boss de Cuarto Cuarto Gamer por prestárnoslo Porque es un figurón realmente exclusivo y caro Y nos lo prestó para hacerle un chido review mis bros Realmente se rifó ese Broly Y bueno mis bros en esta ocasión digamos más que un review como tal Este lo que queremos hacer es una comparativa Para ver si vale la pena lo que cuesta este figurón actualmente O si mejor optamos por la versión original Les tengo que decir algo y voy a ser muy sinceros mis bros Me va a ser muy difícil esta comparativa Porque estamos ante una de las figuras digamos más deseadas de este año Se rumora que solo es de Estados Unidos Todavía no lo sabemos Pero es exclusiva Se ve muy chido Tiene un repintado magistral por lo que estamos viendo Pero está justo al lado de mi SH Viewarts favorita mis bros Como lo pueden ver ambas son sensacionales Pero vamos a ver cuál es la mejor opción Que acomoda a cada uno de nosotros Tener ambas Tener este o tener este De hecho después de este video vamos a hacer otro video Con unos como 33 headswaps Ah no es cierto Big Boss Ahora si Están idénticos Tienen la misma cabeza La misma cabellera El mismo rostro Y pues vamos a iniciar mis bros Lo que mencionó Henry Vegeta Siempre fue verdad Vámonos punto por punto Por ejemplo en la cabeza Me gusta mucho este aperlado que tiene la nueva versión Se parece mucho al tono que usaron en el Goku Clon Es como aperlado No es amarillo Es clarito Se me hace como que Si el Super Saiyan fuera en real Sería más o menos como de este color Como entre dorado y entre amarillo En la versión original pues vemos que Es totalmente amarillo Tiene un sombreado bastante rifado Pero si es muy notorio el amarillo Se parece mucho a lo que vimos en la película Pero sin duda en la melena Me gusta mucho esto Se ve muy fino mis bros Se ve muy premium No sé cómo decirles Tal vez un poco más subido de tono Me hubiera encantado Pero en la cabellera Yo creo que esta gana Ya que sin duda se ve superior mis bros Ahora vamos a otro tema también Muy obvio Y es la piel La piel de Broly cambia por completo ¿Por qué? No lo sé Aquí si no tengo una razón Por cuál darles De que en esta versión Sea un poquito más moreno E incluso se ve moreno Pero no morenazo Así como que fue Acapulco Sino como moreno raro Pálido Es como piel Como si fuera de un zombie Creo que se me está semejando mucho A que este podría ser el Broly Clon Pero creo que queda bastante acertado Cuando lo vimos así solito Dije wow Se ve fenomenal Pero ya comparándolo Ahí sí como que se notan las diferencias Vamos a hacer un pequeño experimento Ahí disculparás Big Boss A ver qué tal se ve Y si son Si es el mismo molde Totalmente mis bros Va a tener las patillas Y las cejas pintadas diferente Pero bueno Ay es que no No inventen Sube demasiado Digamos como se ve Este Broly Con ese tono de piel Más parecido a lo que vimos En la película Y con esa melena Así tornasolada Luce magnífico Mis bros Y pues ya que andamos En esto Dije que no íbamos a hacer Head swaps Big Boss Pero bueno Son kibash Es más sencillo Digamos No es tan malo Y pues acá veamos ahora Este Broly Si se ve muy raro O sea Si se ve No Realmente ese tono de piel No me gusta Les tengo que decir Y no No me gusta No por Por cómo se ve Sino porque no No representa al personaje Mis bros Y es que en sí Vemos que es un repintado Por completo Mis bros Incluso vemos las cicatrices Cambian pero radicalmente O sea Esta es una cicatriz Digamos muy rosita Y esta es una cicatriz Ya más oscura En la cara Vean también Ahí la cicatriz Que tiene aquí En la mejilla Es mucho más notoria En esta Como les decía La verdad Me gusta más el tono de piel Que utilizaron para el Broly Digamos original Pero este Este tono Entiendo Ya me puse a pensar Y entramos un poquito En debate Y la verdad Es que si va a ser Un repintado Está chido Que de menos sea Un repintado completo Y también tenemos que admitir Que en estos tonos Se ve más maldito La verdad es que Este Broly Si se impone más Se ve más rudos O sea Si se ve más badas Pero estoy muy acostumbrado A esta figura Estoy muy acostumbrado A estos tonos Pero sí La verdad es que Se agradece Que si va a ser Un repintado Pues que sea completo Entonces mis Bros Digamos que van Para mí van empatados Me gusta más esta melena Me gusta más este tono de piel Van uno a uno Es solo de gustos La verdad Ambas están impresionantes Pero ahora vamos Con la parte de la armadura La parte superior De la armadura ¿Qué tal si lo pongo a prueba? Si notamos que las sombreras De la nueva versión Tienen un tornasolado Más bien es un aperlado Está bastante rifado Esta parte que tiene En los pectorales Y en el abdomen Realmente parece metal Parece O sea En serio Me encantó Esta parte Creo que es la que más me gusta De todo este figurón Se ve muy chido Esos tonos Como aperlados Que realmente Asemejan Como si fuera Pintura automotriz Como si fuera metal Me encanta Creo que en la realidad Así tendría que Así tendría que verse La armadura de Broly Simplemente me voló la cabeza El detalle de pintura De esta parte mis Bros Y cada vez Me estoy dando Más cuenta De que esta es como Una versión anime Y como que en esta Trataron de hacer Una versión Un poquito más real Mis Bros Una versión Si más Si tal cual Más real No tan Tanta caricaturesca Digámoslo Entonces En las sombreras El tono me gusta más El original Un poquito más oscuro Pero esta parte Si se llevó O sea Totalmente Todos los Uff mis Bros Obviamente Digamos que la parte Superior de la armadura Del Broly Nueva versión exclusiva Pues se lo lleva De calle O sea Me gusta mucho más Entonces va ganando Este Broly Bros Ahora vamos a la parte De la oreja de Va Va es el sonido que hace Por eso lo llamé así Éramos los mejores amigos Aquí si ya Ustedes mismos O sea Es más Podríamos no decir esta parte Porque se nota Esto 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 no está bien Esto Que brille tanto O sea Es pelaje No tiene por qué brillar Ok Tal vez Este Le está dando Como que el poder O ese No sé Lo puede justificar De cualquier forma Pero definitivamente La oreja de Va Original Es superior Mis Bros O sea Vean Como les dije En el review Parece como si fuera Realmente pelaje Bueno no tanto Pero si da la ilusión Me gusta mucho Que sea mate Y aquí si Esto es como Realmente O sea Ya viene la época Navideña Y me recuerda Demasiado Navidad Esta oreja de Va Es un arbolito De navidad Totalmente brillante Totalmente como Artificial Como que rompe Toda la magia O sea Aquí hasta Como íbamos Por aquí Decías Es que el nuevo Broly es la versión Real La versión Original La versión Malota La ruda La maldita La badas Pero ya le ves Esto y dices Chango No sé Es que O sea Total Aquí le ponemos Unas esferitas Y podría ser Un arbolito De navidad Sin problemas Mis Bros Y aquí ya lo vemos Pues aquí parece Una toalla Ok todavía No es perfecta Pero si es mucho Mejor mis Bros Entonces No mis Bros Aquí si ni como Ayudar La versión original Se lo lleva de calle Pero por completo Mis Bros Y pues bueno Este muchachón Este El favorito Este Se va recuperando Van empatados Mis Bros Por ese motivo Quise guardar La oreja De pa Y bueno mis Bros Como vemos Están empatados Ahora vamonos Al tema De las piernas Y aquí Otro tema Que no tengo que decir Nada Se ve muy chido Realmente me gusta O sea Vemos el original Se ve bastante rifado En tonos mates Se ve muy bien Su musculatura Pero El que le hayan puesto Este tornasolado Yo soy fan Créame Hay mucha gente Que no le gusta El tornasol En las figuras Pero aquí si no O sea Lo pusieron en la peor zona posible Y también tomemos en cuenta Que las rodillas No traen ese acabado Vemos que este Es un morado Que según como lo muevas Se ve azuloso Y aquí no hay de eso Entonces es muy notorio Digamos En gusto Me encanta Me gusta como se ve Si fuera un coche Si fuera tal vez otro personaje En mi opinión Sería totalmente diferente Pero Siendo Broly Si como que mata La ilusión De que se estaba viendo Súper rudo Y aquí ya está Muy brillantito Pero bueno Muchas críticas ¿No? ¿Y qué hubieras hecho tú Andoru? Pues bueno Tal vez lo que nosotros Hubiéramos hecho Es hacer más oscuro El color este Morado Ya vimos que no Que se tomaron las licencias De hacer más oscuras Algunas partes Simplemente hacer más oscuro Casi incluso Llegando a negro Y uff No, no Ya me lo imaginé Y se hubiera visto No, más que magnífico Mis bros Se hubiera visto Súper vadas O sea Sería una figura Simplemente infaltable En la colección Hubiera quedado Espectacular Mis bros Perfecto Al fin conseguí Lo que quería Otro punto a destacar Mis bros Obviamente son los accesorios La versión original Nos trae su collar de control Nos trae su cara En estado base Nos trae su cara Chidísima En modo berserk Y dos pares de manos extras Aparte de los puños Que ya incluye la figura Por parte de la nueva versión Pues nos incluye Nada más rostros Bros Aquí ya no nos incluye Cabezas completitas Nos incluye un rostro Con expresión de poder Nos incluye un rostro serio Que se ve súper zombie Se ve raro Pero chido Y al igual Nos incluyen Dos pares de manos extras Aparte de los puños Que incluye la figura Y como vemos Pues son básicamente Las mismas manos ¿No? Pero eso no es todo Mis bros Ya que como veíamos Tiene su aura de poder La nueva versión La exclusiva Y vamos a sacarla Porque también es uno De los temas Muchísimo más polémicos De este figurón Mis bros Como lo vemos Es idéntica A todas las auras de poder Que hemos visto De la SHV Worlds Pero en este caso Se hicieron una Hicieron algo muy Muy raro Algo no tan chido Mis bros Si ponemos a Broly Digamos Le queda bastante bien Pero como que Pues no se nota mucho ¿No? Porque le gana La altura a Broly Entonces nuestros Bros de Bandai Dijeron ¿Cómo lo solucionamos? ¿Hacemos una nueva aura? Eh No Ponle un banquito El problema es que Si es muy notoria La unión Pero en el display Digamos que puede pasar La verdad El aura La pudieron haber Sacado así Completita Y miren Mis respetos Aparte es exclusiva Mis bros O sea Se tenían que rifar Ay Pero cuanta grosería Así es que En cuanto a accesorios Yo creo que Ambas Se llevarían el punto Yo creo Porque esta trae Dos cabezas extras Cosa que En muy pocas Ese Shrewards tiene Entonces tenemos Tres representaciones Del personaje aquí Podemos Ya te aburre verlo En Super Saiyan Lo vemos en estado base Ya te aburrió en base Lo vemos en modo berserk Pero en este tenemos El aura de poder Entonces A pesar de que No está bien hecha Es un buen accesorio Y pues bueno Creo que en accesorios Ahí compitieron los dos Son muy diferentes ambos Y creo que los dos Se llevan su punto Pero hasta el momento Sigue ganando la versión Original mis bros ¿Qué? ¿Se lo robaste? Descuida No lo volverás a ver Y bueno mis bros Pues en cuanto a articulaciones Ambas son Pues es el mismo molde Obviamente Que traen las mismas articulaciones Vamos con la nueva Para ver Si tiene algún problema Este Esta articulación A ver miren Está chido Vamos a comprarlo Esto lo siento Un poquito flojo O sea tiene buen rango Como en la otra Gira 360 grados Pero se siente flojo Si a ver Si Esta se siente Mucho más sólida Hombreras abatibles Magníficamente Bien diseñadas Como debe de ser Híjole La siento frágil No sé Y rechinan Esta figura Si rechina A ver No Nada Para nada Y no se sienten frágiles O sea vean Hasta lo puedo agarrar Y ahí se rompe Siempre hago el mismo Lo puedo agarrar Y no pasa nada O sea Se siente sólida Se siente maciza Con esta no voy a hacer eso Pero Se siente un poquito Más frágil Tal vez lo haría Si me sintiera seguro De poder hacerlo O incluso tal vez Si fuera mi figura Porque se me rompe Y pues no pasa nada Pero no O sea realmente Si se siente frágil Vamos a dejarlo ahí En los hombros Eh Si A ver Se siente Se siente Toda se siente Un poquito más guanga Y como con Como con trabas A ver Que bueno que tenemos La original Si este es Muy fluido El movimiento Eh Puedo confiar en esta figura O sea realmente No se siente Que para nada Se vaya a romper Obvio Por eso es una de mis favoritas Y vean Vean que poses A ver Ahora vamos a ver con este Aquí como le Si se siente O sea no es tan fluido Obviamente porque es nueva Se siente similar Pero rechina mucho Si Tal vez porque Obviamente es más nueva Pero tampoco se siente Como que se vaya a romper mucho Pero este brazo Está Este brazo si está Muy pegado Está como Ok Ahí está Si está muy 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 Este Pegadizo ahí No 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 articula Como debe de ser También Cuesta un poco de trabajo Y si Yo digo que es porque es nueva Eh Bastante chida Se sienten A ver Se siente bastante chido Aquí si Ah pero si Incluso se siente mejor Entonces en las piernas Son iguales En los muslos Gira bastante bien Se siente sólido Se siente bastante chido En las rodillas Eh También se siente bien La articulación Si Se sienten muy similares Muy parecidas Está raro Porque en algunas partes En algunas articulaciones Si está muy floja Y en algunas está muy rígida Y pues las articulaciones flojas Esperemos que no se aflojen De más mis brolis Creo que en articulaciones Son Son idénticas Y ya por último mis bros Nos dimos cuenta De unos pequeños detalles Que la versión original Ya había ganado El color piel De la versión original Digamos en mi gusto Pero Tiene sombreados O sea vean Es una figura normal O bueno Tamashi Web's Closet Pero tiene sombreados Y la figura exclusiva La nuevecita No los trae mis bros Y como les comentaba Vean Vean O sea realmente Aquí tenemos a Goku Y tenemos al Goku Clon Y serían como sus contrapartes No sé Qué piensan ustedes Mis bros Podría ser más bien Como un Broly Clon Como lo estamos viendo Un Broly Más badass Más rudo El esquema de colores Es como muy parecido No es como que Esta parece Como una línea Tipo gamer Y esta como una línea Tipo anime No sé qué opinan Ustedes mis Brolys Pero me gustaría Leerlos aquí En los comentarios Respóndame algo Ese es todo su poder Será fascinante Ver la fuerza de Broly En todo su esplendor All was left over I put towards my dreaming But the only thing in life That has meaning Are the things you gotta work for Believe me Take until your hands a plan Your own hands can land Your own brand And damn I feel like no one takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling to Put in the f***ing hours It takes to get some power Don't be f***ing sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And f*** It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I'm just telling you to fight for your dreams But it's not what it seems Man it's hard to be seen When everybody wants to be king Yeah they all wanna ring Yeah we all wanna be free So show me what you got What you bring How you fight Y aquí tenemos la SH Freewards Número 137 La cual es la tercera representación De Broly en la línea Como sabemos fue exclusiva de evento Por lo cual es un figurón muy buscado Y que se revalorizó muy rápido Llegando fácil a duplicar su precio Aún no sabemos si solo será exclusiva de Estados Unidos Y vean mis bros En Big Bad Toy Store lo tenían en 3200 pesos Un excelente precio Pero no me puse las pilas Y la preventa se agotó Lo que si tienen en stock Es otra gran representación de Broly La versión Full Power Que simplemente es brutal Y lo tienen por 1680 pesos O sea precio de preventa Si lo quieren añadir a su colección Agradecería mucho si usan mi link de compra En la caja de descripción Y en el primer comentario Y la verdad, la verdad La verdad mis bros Si, si es un muy chido figurón Está muy rifado Y esperemos que la semana que entra En la Tamashi de Tokio Pues lleven a este figurón Ya que nos daría esperanzas De que no fuera solo exclusivo de Estados Unidos Y que pues lo puedan llevar a más partes del mundo E incluso si soñamos un poco Estaría más que rifado Que lo trajeran a la Tamashi Pop-Up Shop Como vieron tan solo por un punto En mi opinión Gana la versión original Sigue siendo mi favorito mis bros Aunque la verdad este Está de lujo Por lo cual Obviamente también lo vamos a buscar Para añadirlo a la colección De nuevo queremos agradecerle Al buen Big Boss Por prestarnos tremendo figurón Para hacerle su chido review Aprovecho para pedirles Que si no se han suscrito a su canal Vayan corriendo a suscribirse Porque hace un contenido muy rifado mis bros Y de paso Si no se han suscrito a este canal Pues que esperan mis bros Vayan, vengan y suscríbanse Y como ya saben Ahora vamos a ver las dudas Que tiene nuestra chida comunidad Carlos G nos pregunta Hola mi bro Mi duda es La figura es de calidad decente Y tiene buena articulación Para adquirirla Si es de muy buena calidad Y como veíamos en este molde Las articulaciones son perfectas Y Junji nos pregunta Que accesorio o accesorios nuevos Hubieras preferido que tuviera Sin duda lo hubiera dejado Las cabezas en estado base Y en estado osaru controlado Sin duda mis bros Pero este El aura si no me gustó Incluso el ancho no da Como que no luce tan bien mis bros El banquito que le pusieron Para añadirlo también Pues la verdad Si está un poco chafa mis bros Si lo hubieran querido hacer Más deseable Y más exclusivo Sin duda Yo creo que hubieran agregado Una cabeza Con aperlado Del Broly Full Power O no mis bros Sánchez Osvaldo Nos hace varias preguntas Algunas ya se respondieron En el review Pero las que no sería Los rostros son los mismos Del Broly Full Armor Y que opinas de ellos En cuanto a los rostros Si veíamos que son dos repintados El de los dientes apretados Y el de expresión de poder Aunque ese es el mismo rostro Del Osaru controlado Pero en el rostro serio Si es un nuevo molde Porque obviamente En el Broly Full Armor Pues viene la cabeza Del Broly estado base Y de que están chidos Pues si Están rifados bro Y si pondríamos este Broly En un top 10 Pues obviamente Que esperen el top 10 De cada año mis bros Para saber cuáles son Los mejores figurones Que nos ofreció La SH Fever Lucas Gongora Nos pregunta Tiene el mismo molde Del Full Armor Tiene mejor acabado De pintura Y por último Que opinas de Laura Si llegaste hasta aquí mi bro Pues ya viste Que ya contestamos Todas esas dudas Daiko nos pregunta Los colores Son más llamativos O menos vivos Que el anterior Si mis bros Son más llamativos Y nuestro bro Que siempre se me olvida Su nombre Pero está en japonés Nos dice Saludos Andoru Saludos bro Que opinas De este tipo de repintado Este y del Goku Super Saiyan Blue Kaioken Y hay algún personaje Que te gustaría Ver repintado así Y si mis bros Obviamente Un Vegeta Super Saiyan Blue Evolution Sé que aún no lo ha lanzado La SH Rewards Estaría brutal Que lo lanzara Con este tipo De pintura tornasolada Pero con la piel Más parecida Al Goku Super Saiyan Blue Kaioken Este no tan modo zombie Como este broli Aunque después También estaría muy chido Que lo sacaran Como con esta variante Como de De Vegeta Super Saiyan Blue Evolution Clone Porque pues Le da más variedad A la colección Y pues es una variante Más ¿No mis bros? Y ahora llegó la hora De ver Las rifadas colecciones De nuestro chido Grupo de Facebook ¡Suscríbete al canal! Y como vieron mis bros La verdad Están brutales Están muy chidas Cada día Me sorprende más El nivel de coleccionismo Que pues vemos En el grupo Sin duda Lo que me encanta Es el display Y el cariño Que le tienen A sus colecciones Y como ya saben Es hora de enviar saludos A los bros Que lo han pedido En videos pasados Así es que les quiero enviar Un chido saludo a Muchas gracias a todos Por ser unos tremendos Guerreros saiyajins Apoyando este chidísimo canal Y bueno Espero que les haya Mega encantado este video Si es así Ya saben Manifiéstense Dejando sus poderosos likes Comenten Que más les gustaría ver En este chidísimo canal Si no se han suscrito Porfa Hagan paro Y suscríbanse Y bueno Yo soy Andoru Y recuerden Que ser otaku Es lo más chido Nos vemos En un próximo video Bye Bye